El Cancún Fútbol Club es un club de fútbol de Cancún, Quintana Roo, México. Fue fundado el 26 de junio del 2020 y jugará en la Liga de Expansión MX. El equipo se creó a partir de la mudanza del primer equipo de los cafetaleros de Chiapas a la ciudad. El 26 de junio del 2020 se confirmó la mudanza del Atlante Fútbol Club a la Ciudad de México. Los potros de hierro habían representado a Cancún desde el 2007. El mismo día, durante la asamblea de dueños de la nueva Liga de Expansión MX, se anunció la continuación del fútbol profesional en la ciudad con la creación del Cancún FC, proveniente del Club Cafetaleros de Chiapas. El primer equipo de la citada institución abandonó el estado de Chiapas por la falta de apoyo económico y de afición. El mismo día, se informó que la directiva del club eligió los colores celeste, amarillo y blanco como los representativos para la institución. Recordemos que uno de los que anda invirtiendo en el equipo es el grupo del Manchester City, que busca tener un equipo de primera división en un futuro así como el Atlético de Madrid con el Atlético de San Luis. El 30 de junio del 2020, se nombró a Cristian El Chaco Jiménez como el primer director técnico de la historia del equipo. Por el paso de los días, se han ido confirmando quiénes serán los refuerzos del cuadro cancúnense. Sergio Silva, portero, traído del Club Saltillo. José Clemente, canterano del Club América, quien llega del desaparecido Zacatepec. Oswaldo León, otro canterano del América, quien también llega del extinto Zacatepec. Guillermo Allison, portero, ex del Cruz Azul, quien tiene experiencia y toda la confianza del Chaco. Y Leonel Enríquez, quien llega del Toluca a ganarse un lugar en el once inicial del equipo. Y bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Pero antes de terminar, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Facebook, Instagram, YouTube y Twitter. Nosotros somos Noticias Famboleras y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!